estética del lenguaje tienen componentes literarios tienen componentes literarios tienen componentes de literariedad aunque sea de forma latente y eso me hace hacer la siguiente aseveración creo que a mi juicio todo texto viene siendo literario lo que pasa es que en los textos no literarios si existen pequeños componentes de literariedad pues entiendo que es así, todo texto es literario recuerdo haber leído sobre Jonathan Cure que estaba como este dilema que los textos no literarios podrían ser literarios y entiendo que Camila hizo expresar parte de ya ya en el capítulo ya en el capítulo ya en el capítulo en el arte de leer quiero citar esta parte uno de los valores de la literatura pues es un agotable caudal de verdad psicológica artísticamente creada ella se afilia de Aristóteles también ella dice Aristóteles y Aristóteles recuerdo que dice una frase que como que la historia era pasado y la historia era pasado y la y la literatura era como él utilizaba una palabra como eternidad de lo posible como la eternidad de lo posible entonces eso me hace pensar mucho el hecho de que cuando se escriben obras literarias cuando se escribe una novela pues ahí hay una realidad posible y también puede ser una realidad alterna entonces quisiera compartir como ese pensamiento que me llegó mientras leí esos libros de que esas teorías de que hay universos alterno es posible que con la creación de un nuevo libro se cree un nuevo universo ella cita también en este capítulo obras como La Divina de la Ante obras como Hamlet en la que los escritores mostraban un dominio muy 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 acabado por los personajes en torno a los aspectos psicológicos y entiendo que ese arte de leer desarrolla en nosotros no solamente el arte de comprender no el arte de también leer eso me parece importante en ah bueno graba esta cita uno de los valores propios de la literatura sea el valor psicológico en el campo de la psiquis humana la literatura enseña mucho más a veces que la ciencia de la psicología y es así en términos de cada libro que uno lee que con cada historia que uno lee se desarrolla una especie de psicología empírica que uno puede aplicarla en la vida de uno y eso y eso son parte digamos que implica por decirlo así de la lectura ya para el capítulo 3 que se titula la lectura de la poesía hay hay un hecho que ella menciona también 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 y es actualmente la poesía digamos que no es algo no es el género más llamativo para y que probablemente probablemente ella ella nos expresa que probablemente la poesía tenga de debilidad el hecho de que ha sido juzgada de forma errosa porque como cada poesía o cada poema tiene digamos que su género ella entiende que cada poema debería de ser evaluado en base a esos aspectos propios de ese poema y por ende a muchos lectores no les llama tanto la poesía aquí dice también en el capítulo 3 quiero contarles esta parte el lector de hoy necesita más preparación que el de ayer para acertarse a la poesía actual porque esa poesía tiene detrás una larga tradición literaria y los dos culturales yo creo que no al 100% de esta aseveración que ya porque en entiendo que si el lector necesita preparación o algunos poemas de esa época o algunos poemas de épocas más porque quizás el ritmo de la de la composición poética quizás las palabras que se utilizarían en un poema actual son un poco más modernas denme un segundo bien entonces entiendo que Luis mira a ver si puede subir un poco más el volumen porque está muy bajito por favor entiendo que entiendo que se utiliza sí maestro disculpe entiendo que se utiliza en palabras más digamos que más actuales por no decir que con un nivel de lengua más bajo más actuales que se utiliza más ya para el capítulo 4 el lector antes de la poesía aquí entiendo que aquí entiendo que ella nos bueno a mí en lo particular me me llamó mucho la atención el hecho de que no me me dijera que la poesía tiene un componente o aspectos de dramatización cosa que no lo había analizado antes siempre había visto yo la poesía desde el punto de vista de que lo emocional de que lo sentimental pero ella nos plantea en el ensayo que el poema es la reacción del que habla ante lo que vive o la idea que desee expresar y si una persona por ejemplo está arengando en un público y trata de arengar con una poesía utiliza un lenguaje poético pues este este lenguaje poético tiene trae consigo su aspecto de dramatización porque no es lo mismo tú leer una poesía de forma no dramatizada a tú leerla de forma dramatizada tú leer una una poesía como si estuviera leyendo un periódico no es igual no causa el mismo impacto otro detalle importante es que a la hora de que el lector se encuentra y ya esto ya esto es ya como parte del análisis no 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 estoy citando yo creo que a la hora de que cuando el lector se encuentra con el poema el lector entiende que siempre se va a encontrar con un poema con rima y hasta le llama mucho más la atención un poema que tenga rima pero no necesariamente esos poemas que tienen rima son tan impactantes o tan llamativos como los que se hacen en pro este ella también plantea que los lectores creemos que el poeta escribe mayormente sobre lo que pasa pero puede pero puede ser así como no puede ser así y cuando uno lea un poema a veces uno piensa que es el sentimiento propio del lector cuando el lector puede tener varios varios entornos varias cosas que le motiven a a escribir este hay un detalle que se me queda que no que no que necesito estoy mentalizándolo bueno el punto es que la poesía tiene estética y la poesía no tiene estética entonces no se cumple esa finalidad esa finalidad si la poesía no tiene estética no tiene esos ornamentos lingüísticos no se cumple esa finalidad de belleza por ende no existiría la función poética establecida por por Jack entiendo que serían solamente mensajes y textos vacíos la poesía siempre va a estar acompañada de esos ornamentos lingüísticos de esas figuras retóricas de esas primas también de esas formas de actuar en el capítulo 5 ah bueno aquí en el 4 ya les hablé de eso aquí ella se refiere a la a la poesía con rima y a la poesía en prosa las cualidades que distinguen el modo de tratar un asunto poéticamente en comparación con la manera de tratarlo en prosa son dos principalmente concentración e intensidad por lo que he visto y por mi experiencia trabajando con estudiantes trabajando con compañeros la la poesía en prosa generan mayor concentración porque a veces utilizan utilizan ciertos ornamentos lingüísticos y y el cerebro no te deja llevar de la porque a veces el cerebro te deja llevar de la cima y quizás tú no entendiste muy bien lo que quiso decir pero pero inconscientemente digamos que tú si lo entendiste te agradó lo que lo que leí eso lo he podido corroborar entrando en la novela ella nos cuenta que tradicionalmente la novela se generó tarde en la cultura de la humanidad que es una función literaria asociada a la función épica y que una de esas formas y que esa función épica o ese género es una de las formas más tan este ahí hay un detalle muy interesante cuando se habla de la novela y creo que cuando al hablar de la novela hay que tener mucho mucho bastante peor porque la novela es un género un tanto se ve simple pero a nivel a nivel a nivel de investigación es un tanto vamos a decir complejo y que genera mucha escuela Camila nos dice que la Iliada y la Ousea como poemas se acercan mucho a ese componente de novela porque los personajes son porque nos describe ciertas características psicológicas de los personajes y pues uno puede más o menos entrar en la historia y yo puedo corroborar eso porque leí la Iliada y la Ousea y sinceramente me sentí que estuve en una novela aunque les confieso que me tuve un poco de desesperación porque tantos epítetos a la hora de hablar me me desesperaron pero pero igual igual me gustó mucho les confieso que me gustó más la Ousea que la Iliada pero bueno no el punto es Luis te quedan dos minutos para ir finalizando por favor ok quiero finalizar voy a finalizar me hubiese gustado durar dos horas quiero finalizar con el género de la novela la novela la novela desde el punto de vista de este capítulo se ven como realidades alternas y creo que viene siendo el género por excelencia que cumple cabalmente con los propuestos por Aristóteles que mencioné ahorita que mencioné anteriormente sobre la eterna sobre la eterna probabilidad ya a la hora de hablar de evolución de novela que ella lo explica detalladamente decidí coger otros ejemplos aparte de los que ella mencionaba y dentro de ese componente de novelas que ella denomina que ella denomina como como clásicas de la modernidad está la novela de caballería un ejemplo de ellas es el Quijote la Pastorile la Maris de Gaula la Morista la Historia de la Vencedad y la Bella Jarifa y la Picaresca el La Sartre de Tormes esas novelas fueron digamos que evolucionando tanto por pastores del entorno social como como por factores de pensamiento hasta llegar actualmente a las novelas contemporáneas porque la novela como tal la novela como tal siempre se ha utilizado como un componente social y ha sido y ha sido según ella y según la historia según Camila y según la historia ha sido el género como que más se ha censurado y bueno ya para finalizar de hecho me hubiese gustado desarrollar más para finalizar esta invitación que ella nos hace a la lectura no solamente una invitación por meramente invitar es una invitación donde ella nos describe esos géneros donde ella nos muestra con base teórica donde ella nos muestra cómo son esas características y hasta base vamos a decir histórica esas características de esos géneros y entiendo que como docente de lengua y literatura puedo hacer una vamos a decir una bitácora en base a lo que ella me cuenta de los géneros y mostrarle a mis estudiantes esos proyectos contra esos géneros y cuáles les gustaría empezar a leer me quedó parte parte del contenido pero pero bueno maestro entiendo que hasta aquí ojalá la sección de preguntas sea bastante interactiva y podamos dialogar un poco más sobre sobre este ensayo así es gracias Luis fue excelente tu participación disculpa que tenemos el tiempo limitado pero eso es parte de este proceso así es que te damos las gracias y luego ahorita al final los comentarios las preguntas podemos aclarar será bueno que cada uno pues no se pase del tiempo de 15 minutos para que podamos cumplir con este cometido de hoy que vamos muy bien Rosana Ortiz les invita a que las personas que no han llenado su formulario que no han puesto sus datos que llenen que digamos ahí ella pone un link un enlace para que ustedes pongan sus datos y puedan al final tener una evidencia y se le pueda dar el certificado si ha estado en tres o más eventos desde el comienzo hasta el final le aclaramos eso porque hay gente que entran y se van y si usted entra y se va pues no no le toca certificado le toca al que está ahí así que gracias Luis porque la invitación a la lectura el hábito y el placer es parte de la vida y esta autora Camila nos invita a leer todos los géneros literarios ahora vamos a entrar a la exposición de nuestro invitado a esta segunda obra de imágenes del dominicano de Manuel Rueda por Anthony Turbí Jaques Brian si tiene la semblanza de Jaques ponla por favor para que los amables este participantes puedan ver la hoja de vida de nuestro invitado él es estudiante de de Lisfodosu recinto Félix Evaristo Mejía es un joven muy preocupado y tiene una gran formación que le va a ayudar en su formación profesional dice que él es estudiante del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña recinto Félix Evaristo Mejía es locutor ¿verdad? egresado de la Escuela Nacional de Locución profesor Otto A. Rivera bueno yo también soy de de esa de esa escuela así que ya que bueno Anthony cursa la licenciatura en lengua española y literatura orientada a la educación secundaria y en el año 2020 recibió la distinción del premio estudiantil ensayo del área de ciencias sociales o sea que es un premio que acaba de ganar Anthony y en el 2021 dice que fue merecedor de una mención honorífica en el concurso de declamación de poemas San Valentín así es que ya ustedes saben que tenemos aquí un literato en cierne ¿verdad? un profesor que será el relevo ¿verdad Julio? y todos los que estamos ya de casi despidiendo ¿no? pero tenemos un buen relevo se lamenta sí gracias un saludo a Belson que también lo veo el poeta y escritor desde la hermosa provincia de Montecristi desde el Morro tú vives en el Morro Belson vivimos un poco más acá del Morro Belson Belson te estoy mandando un saludo escrito ahí para no interrumpir hermano mío ¿cómo tú estás? para darle una vuelta sí así que Belson no te pierdas Belson es profesor del del ISFODOSO del recinto Félix Evaristo Mejía ¿verdad? y nos alegra que esté con nosotros Francisco un saludo Belson Francisco Javier muy bien Belson Rafael Hidalgo un saludo virtual te quiere mucho mi compañero de trabajo y de mucha lucha gracias gracias y continuamos entonces en esta presentación con Anthony Turbí ¿verdad? para que él nos analice en qué consiste la imagen del dominicano cuáles son las imágenes creencias valores que representan la identidad del dominicano ¿qué piensan ustedes? Manuel Rueda nos desarrolla cinco grandes grandes temas acerca de lo que es el dominicano adelante Anthony ¿puedes hablar Anthony? por favor ¿me escuchas Anthony? tiene el micrófono apagado enciende el micrófono Anthony por favor ok por favor me dicen si pueden ver la presentación ahora no se ve la presentación pero escuchamos tu voz ok pueden poner la presentación la voz se oye muy bien Anthony gracias gracias y ahora pueden ver todavía todavía ahora está sí ahora se está proyectando Anthony ahora sí pueden empezar por favor gracias 15 minutos muy bien muy buenos días me complace estar aquí en esta mañana y agradezco al mismo tiempo que ustedes puedan estar aquí escuchándome para que conversemos un poco acerca de las reseñas del libro imágenes del dominicano de Manuel Rueda el cual es uno de los escritores más reconocidos de la República Dominicana quien se destacó también como pianista también fue poeta narrador ensayista es oriundo de la provincia de Montecristi y participó en otros trabajos como maestro fue novelista publicó obras de teatros también podemos mencionar por otra parte que Manuel Rueda tiene algunas otras obras notables aparte de la que hoy analizamos imágenes del dominicano las noches tríptico la criatura terrestre la trinitaria blanca el rey clinejas y el cancionario litúrgico dominicano imágenes del dominicano se publicó por primera vez en el año 1998 por ediciones del Banco Central de la República Dominicana en Santo Domingo y esta segunda edición que hoy analizamos pertenece al Isfodoso en el año 2020 y pertenece como bien nos decía el maestro José Daniel a la serie clásicos dominicanos en la serie dos ensayos y esta obra en particular busca describir al dominicano a través del folclor y la literatura es decir a través de lo que hace en su día a día este libro se divide en tres capítulos y Manuel Rueda hace una definición particular que me llama la atención y dice el dominicano es un ente variable que según el tiempo y el lugar donde vive actúa de una forma diferente y lo vemos hoy por ejemplo en tiempos de pandemia el dominicano es una persona alegre a pesar de las circunstancias que se le presentan la primera parte del libro se titula cinco temas sobre el hombre dominicano en ese primer tema nos habla de los perfiles en él se describe que los dominicanos siempre tienen como dice la frase la tambora a su lado porque se manifiesta con asidua alegría es una persona optimista y esto lo expresa a través del trabajo de sus pasiones y por supuesto de su baile y género musical más representativo que es el merengue el cual como bien sabemos fue declarado en el 2016 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el segundo tema la casa Manuel Juera dice que es el lugar más representativo para el dominicano en este apartado nos hace una descripción arquitectónica y simbólica de lo que representa la casa para el dominicano pues esta es el lugar ideal para el descanso para las actividades familiares entre otras cosas en el tercer tema nos habla del trabajo y los días y en esta parte el poeta hace énfasis en que el dominicano no es Aragán que siempre está presto a las actividades y los quehaceres de su diario vivir y dice además que es imposible ver a un dominicano ocioso que siempre está y en especial nos habla del campesino y lo describe como aquel sujeto que siempre está dispuesto a trabajar en la tierra para producir productos para sus propias necesidades y en ocasiones para el comercio luego el autor nos habla del ron de los juegos y nos describe una serie de juegos populares que eran muy notorios en la década 70 180 90 y por supuesto como sabemos nosotros a principios del 2000 aquí nos habla de Anthony si tú quieres puede ir avanzando la presentación que se quedó frizada en la primera para que vayamos viendo las demás por favor ok pueden verlo aquí sí sí ahí sí correcto se puede apreciar perfecto pues continuamos con el cuarto tema y nos habla acerca de la ciudad inconclusa en esta parte Manuel Rueda nos dice nos deja ver su inconformidad de que en ocasiones los pueblos del Caribe han sido abordados de manera incompleta pueden ver la siguiente sí gracias en la segunda parte Rueda nos habla del dominicano visto a través del folclor literario en este capítulo nos retrata la realidad de lo que vive el dominicano a través del cuento y aquí menciona a uno de los escritores más ilustres y destacados de la cuentística dominicana que es Juan Bosch también nos menciona las adivinanzas los refranes y la poesía popular y en la poesía popular como sabemos encontramos a Juan Antonio Alix además nos habla de fórmulas mágicas y curativas y nos menciona un libro muy importante para la literatura dominicana que es Cosas añejas de César Nicolás Penso en el capítulo 3 Manuel Rueda nos habla de la presencia del dictador en la narrativa dominicana y nos hace algunas menciones honoríficas si le podemos llamar así nos menciona a Guanuma de Federico García Godoy también a Jafe Cerulle con las tinieblas del dictador además nos menciona La sangre de Tulio Manuel Cestero y por supuesto podemos mencionar otra obra muy importante que trata también las consecuencias de la dictadura y esta es El masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo una obra muy importante en la literatura dominicana entonces analizando un poco el estilo del texto nos encontramos con que es sumamente natural un sencillo claro limpio es decir que utiliza la belleza y que no es ambiguo de manera que cualquier persona que se decite en este lo puede entender de manera fácil y sencilla de manera que yo lo recomiendo por esa razón en último lugar este libro es un encuentro con la identidad nacional un acercamiento a lo que piensa siente y hace el dominicano desde el alba hasta el crepúsculo es una invitación a mirarnos en el espejo de una cultura que se ha ido transformando día a día pero dejando huellas indelebles de su cultura además este libro nos hace una invitación como nos dice su título nos hace un recorrido que va dejando entrever imágenes del dominicano a través de su cultura rica en costumbres y conocimientos que van transformando la vida del criollo muchísimas gracias por haberme escuchado excelente Anthony excelente excelente un resumen bastante completo ¿verdad? del dominicano me gustó esa frase que decía que el dominicano no es aragán porque aquí se ha vendido una falsa idea ¿verdad? sociológica y política de que el dominicano no le gusta trabajar no aquí el dominicano bueno ustedes son ejemplos a ustedes se le convocó temprano y llegaron temprano o sea que es una muestra de que el dominicano es trabajador alegre hospitalario los extranjeros pues así lo expresan cuando vienen aquí vuelven si usted va a un país y los reciben mal usted vuelve no pero si los reciben bien mire usted vuelve y nosotros realmente tenemos esa característica además de que Anthony hizo una una síntesis de esos cinco temas bueno algunos que todavía hay que seguirlos trabajando ¿verdad? porque la cultura y la imagen del dominicano la identidad es un tema muy amplio pero Rueda da un panorama literario y cultural bastante interesante vamos entonces ahora a entrar en el último tramo de hoy como les dije tenemos al profesor Brainer Nibar quien va a compartir con nosotros el análisis de otra obra interesante ¿verdad? de las tantas hoy ahora estamos viendo tres el año que viene a lo mejor podemos ver tres más ¿verdad? de esas obras publicadas por el Isfodosu que son clásicos que son obras interesantes y que son referencias bibliográficas para los maestros para los estudiosos y para todos los interesados en la cultura dominicana así que vamos ahora a entrar en el tercer análisis ya vimos invitación a la lectura ya vimos la imagen de imágenes del dominicano y ahora vamos a entrar en la tercera obra ¿verdad? que es la utopía de América todo el mundo tiene sueños ¿verdad? tiene utopías los literatos los maestros siempre tenemos muchas muchas cosas muchos deseos de lograr metas en la vida unas que bueno si son utopías si usted las trabaja a lo mejor dejan de ser utopías ¿verdad? así que vamos a ver ahora si me puede poner en pantalla la semblanza de de Brainerd pues por favor para leerla y para que luego él pueda entrar en materia inmediato así que no sé si lo tiene sí correcto Brian gracias ahí tenemos a Brian Nibar Cruz oriundo de los Alcarrizos provincia de Santo Domingo Santo Domingo Oeste es egresado del ISFODOSO de la licenciatura de educación básica segundo ciclo en el área de matemáticas y ciencias de la naturaleza realizó asimismo un máster en psicopedagogía y una especialidad en orientación escolar y sociolaboral en la Universidad de La Coruña España de modo que actualmente se está desempeñando en como maestro ¿verdad? de inglés y está trabajando también en el allá en el ISFODOSO en el área de pedagogía y práctica Brainer es un amante de la literatura profesor de matemática y amante de la literatura ese es un un matrimonio bastante interesante ¿verdad? porque nosotros teníamos no sé si Belson recuerda un maestro que teníamos en el ISFODOSO que era de matemática pero hablaba siempre de literatura ¿eh? ¿lo recuerda? ¿cómo se llamaba ese maestro Belson? te puse en aprieto pero nada no, no no hay problema la memoria no me ayuda en ese sentido de decir el nombre ahora la actitud de él de cualquier esquina hablar de literatura sí me acuerdo de ese dato Edgar Señor bueno don Braulio ¿verdad? conoce muy bien Braulio Edgar sí Edgar era un maestro muy bonito Edgar 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 y entonces Edgar siempre hablaba y siempre estaba leyendo y yo siempre le preguntaba de todo era un un verdadero un lector voraz pero no solo eso sino que él daba su opinión acerca de eso que leía era una persona es una persona muy culta Edgar está retirado un verdadero lector exactamente así es que Brainer el escenario es suyo para que nos oriente acerca del libro adelante si te escuchamos por la presentación por favor sí recuerden ir llenando el formulario y se recuerden hacer sus preguntas y sus comentarios al final utopía de América ¿verdad? Pedro Enrique muy bien tal como ya el maestro José Daniel el libro que vamos a estar analizando es la utopía de América de Pedro Enrique Sureño como ya señaló el primer expositor este pertenece a una familia ilustre vamos a decir una de las ilustres de la República Dominicana tanto así que podemos ver los nombres de los padres Salomé Federico y sus hijos en numerosos centros educativos incluyendo obviamente nuestro instituto superior bien algo muy importante ahora de conocer una obra es dimensionar al autor siempre que uno estudia un libro tenemos la forma que es el contenido bueno sí tenemos por otro lado el fondo y uno de los componentes del autor es muy importante conocer la educación que tuvo porque sobre todo la educación en la edad temprana es lo que determina el amor por el aprendizaje que va a tener este y bueno en este caso por la lectura por la escritura también y fue educado hasta los 13 años momento en que en que bueno falleció su madre por Salomé Oreña y bueno a partir de ahí ya había cumbado una estructura de aprendizaje autónomo que lo llevó bueno por el camino que conocemos algo interesante acerca de Pedro Enrique Sure es que era llamado como el ciudadano universal porque se mantenía viajando de Santo Domingo para para Estados Unidos de Estados Unidos para Cuba de nuevo para Estados Unidos luego para México a veces a propósito voluntariamente y a veces cuestiones de exilio problemas con sus ideas porque criticaba mucho a veces la sociedad en cuanto a la libertad de las personas y a la calidad de la educación pero también fue llamado por Enrique Krauss como el crítico errante porque mientras viajaba por ahí se mantenía haciendo esos escritos expresando esas ideas bien esta es una parte también muy importante aquellas ideas que lo influenciaron que influenciaron el pensamiento del autor Stan Matthew Arnold con el romanticismo inglés y esa ese realce de los sentimientos por encima de la ilustración también Waterpater que bueno motivaba la lectura de la filosofía griega y ahí Pedro pudo encontrar una conexión entre el el saber el deseo el placer y también la convivencia en la sociedad todo esto lo veremos reflejado obviamente en la autopediatría y por último Friedrich Nietzsche uno de los pensadores más grandes del siglo y el cual obvia tenía un pensamiento de la subjetividad y además de esto la idea del superhombre que era la persona que iba alcanzando el individuo con el paso del tiempo que se relaciona bastante con el autor mientras Friedrich Nietzsche habla del individuo como veremos más adelante pero Enrique Sureña piensa en vivo y en la sociedad bien otra parte del fondo que debemos conocer es el contexto bajo el cual se escribió esta obra y aquí bueno no es solamente un libro que se publicó porque la utopía de América nació siendo un discurso en 1922 José Vasconcelos que era el secretario de educación de México viajó a Brasil Uruguay y Argentina acompañado por importantes entre los que estaba Federica Sureña que era el jefe de la Universidad Nacional de México y allí pronunció el discurso de la utopía de América este discurso usó ciertos revuelos lo que provocó que muchas personas lo transcricieran y lo llevaran de un lado para otro que lo publicaran hasta que el autor lo publicó ya de manera definitiva en el año 1925 estas ideas el libro que tenemos es una transcripción con algunos detalles cambiados del discurso que Pedro proclamó en Brasil bien es importante también saber ya dentro de la forma del libro en sí del contenido el título la utopía de América ¿qué es una utopía? aquí tenemos dos definiciones extraídas de Oxford Languages una de las cuales dice un plan o sistema ideal de gobierno en el que se consigue una sociedad perfecta y justa donde todo descubre sin conflictos y en armonía esta primera acepción de de utopía es directamente una sociedad perfecta ustedes se imaginen entonces todo aquello ustedes quisieran que su sociedad tenga que su comunidad tenga todo lo que usted piense considere negativo país elimínelo entonces tendríamos una sociedad donde no haya delincuencia donde calidad de vida sea mayor donde haya un mejor transporte donde haya mejor educación y así sucesivamente por otro lado otra acepción que hay es un proyecto deseo o plan ideal atrayente y beneficioso generalmente para la comunidad que es muy improbable que suceda en el momento de su formulación es irrealizable aquí estamos hablando entonces de un proyecto que con los recursos y con las condiciones actuales no se pueden llevar a cabo y es más el concepto que utiliza en su libro Pedro Enrique Sureña un ejemplo de esto sería que dijéramos que la República Dominicana para el año 2022 va a enviar un cohete al espacio bueno eso sería una utopía porque República Dominicana no cuenta al día de hoy con un proyecto de un programa espacial no cuenta con una formación de astronautas entonces sería prácticamente imposible que ya acabe ese proyecto para que tenga más cercana el antónimo de utopía es distopía aunque quizás no conozcan bien el término si están con él porque en cantidad de libros series películas ustedes han podido degustar y han visto este concepto de distopía que es todo lo contrario es una sociedad sumida en el caos esto se representa por ejemplo en los juegos del alma el cuento de la criada el divergente el corredor vinto 1984 etcétera bien algo entonces que toma Pedro Enrique Sureña a la hora de en la utopía de América es que aunque los pueblos americanos son los que tienen una bueno acababan de formarse en el siglo anterior prácticamente ellos tenían una historia que se remontó atrás esta historia que no iba solamente a lo colonial sino que iba más con anterioridad a lo precolombino en lo cual los pueblos de América tenían indígenas que tienen una cultura que tienen una forma de vida que tienen unas tradiciones entonces cuando él habla de de los de América los considera con tres componentes un componente por ejemplo él pone el ejemplo de México que habla de un componente azteca que como vemos aquí por ejemplo que tenemos el el escudo de la bandera a pesar de que es el México independiente está haciendo alusión a la cultura azteca que encontraron la tierra y se asentaron en México porque vieron un águila devorando una serpiente sobre los cactus y esto es lo que se refleja en su escudo y todo país de América tiene un componente indígena un componente colonial y otro independiente en el caso de la República Dominicana sería un componente taíno colonial y un componente independiente que sería conformado por cada una de las repúblicas las cuatro repúblicas que conforman esa historia o sea que pensaba realmente con nuestra América Pedro Enrique Escureña era una fraternidad de naciones con una que compartieran rasgos culturales que compartieran también ese simpismo de culturas que aunque son mezclas de la origina la europea dio como resultado una cultura original y única y por eso es real aunque es una mezcla de de culturas se pudo crear una propia de cada país y que tiene muchas muchas características en común bien algo que real también el autor que en todo en toda cora existe una cultura una alta cultura y una cultura popular cuando hablamos de una cultura popular son todas esas tradiciones actividades que lleva a cabo el pueblo que está impregnado en cada uno de sus oradores como el tipo de música algunas celebraciones incluso los juegos que tienen los niños entre sí ya sea de la gigante del topado todas esas cosas que son muy propias de decirlo así barrios y por otro lado está la alta cultura que son las creaciones artísticas que dice Pedro que no puede existir una alta cultura si no es una cultura popular todas esas grandes obras por ejemplo los cuentos de Juan cuando uno los lee se impregna de esa cultura popular que había en ese tiempo a pesar de que es una obra de alta actura se basa o se fundamenta en la cultura popular otro ejemplo sería el libro de Junotías la increíble la maravillosa y breve vida de Oscar Guao que ganó un premio en Estados Unidos o sea con un reconocimiento internacional pero de la cultura popular de un niño que nació en República Dominicana y se crió en Estados Unidos y esta idea de América Unida que presenta el autor lo comparó con los pueblos y ciudades y estados de Grecia que en Grecia por ejemplo a pesar de que es considerada el único pueblo de los griegos estaba dividida en ciudades como Esparta Atenas etc. y esto conllevó a que no tuviera un final igual que la Italia de Renacimiento que tenía varios reinos como que no 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 tenían esa unidad y dijo que como estos pueblos entonces América estaría destinada a un final fatal esta bandera que ven aquí es la bandera de nuevo Greider no se escucha tu voz está fallando la conexión del maestro Greiner porque incluso está fijada la imagen ya ok entonces es un problema que tiene el equipo de él de su conexión entonces vamos a ver si él puede resolver eso yo lo voy a llamar para ver qué podemos hacer porque ya él le queda poco tiempo para ver si podemos cerrar sí vamos a ver ya él dejó la presentación bueno pues pero esta obra de 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 América bueno Breiner iba analizando la importancia de este libro y bueno mencionó ahí que son dos palabras opuestas utopía como sinónimo de sueños y de metas que tenía Pedro Enrique Sureña sobre algunos aspectos de América aspectos comunes políticos culturales pero también habló de la palabra distopía que es todo lo contrario es vivir en el caos y bueno sabemos que vivimos en una sociedad donde hay ciertas dificultades en el mundo en que vivimos interesante algún comentario bueno no comentaba que la palabra distopía debemos un poco implementarla en nuestro lenguaje porque describe como decía el maestro Breiner y como usted decía un poco retroceso en lo que se ha logrado si la utopía nos impulsa y nos lanza hacia la consecución de metas grandiosas e ideales la distopía de alguna manera estropea esas metas alcanzadas y la convierte convierte nuestro desarrollo en un desarrollo absurdo entonces a veces vemos elementos distópicos en nuestra sociedad dominicana hemos logrado tanto sin embargo a veces miramos hacia atrás y retrocedemos Breiner ya retornó y entonces Breiner tiene dos minutos para que haga el cierre disculpa que bueno sabemos que hay problemas técnicos pero en dos minutos por favor haz tu conclusión para que tengamos el cierre de esta obra también si ya estoy terminando y disculpen el bueno hubo una interrupción de la señal pero bueno como les decía aquí se hizo una referencia a la Unión Europea que simplemente un proyecto y se podría considerar un proyecto utópico y que sin embargo se llevó a cabo y ahora mismo en la Unión Europea hay libertad de paso hay reglamentos y estatutos educacionales generales que no es un tratado de libre comercio sino una comunidad que tiene leyes que tiene unos reglamentos que tiene un sistema educativo que sigue unos parámetros que son acordados entre las naciones la idea del autor va más allá esta simple reforma y esa justicia económica sino que también va a lo espiritual y a lo humano a los valores que comparten el destino común que han tenido los pueblos de América y eso es lo que considera la verdadera utopía es el mandat que se crea entre las naciones de nuestra América en general y bueno y quiero entonces con una frase que me pareció muy interesante y que realza ese carácter social de la ciudad y de su gente a la que él trajo ese concepto tan abstracto de utopía cuando pone aquí es el pueblo que inventa la discusión que inventa la crítica mira el pasado y crea la historia el futuro y crea las utopías y bueno eso sería todo y muchas gracias gracias por este resumen tan interesante creo que hemos quedado bien ilustrados sobre las tres obras que se han analizado en el día de hoy la primera es una invitación a la lectura de leer todos los géneros literarios la segunda es para conocer al dominicano sus imágenes sus creencias su estilo de vida que el dominicano es alegre es hospitalario y la tercera bueno pues esa frase última que leyó Brainer fue una frase excelente dice es el pueblo que inventa la discusión y eso lo vemos en todas partes aquí que inventa la crítica también mira el pasado el pueblo siempre está mirando algunas cosas que han ocurrido antes crea la historia en el presente pero también mira el futuro y crea las utopías así es que con esta frase tan lapidaria tan importante de Pedro Enrique Sureña queremos felicitar a los tres expositores de hoy jóvenes prometedores y creo que han hecho un análisis bastante interesante literario sociológico de aspectos que debemos de seguir repensando de modo que para el próximo año en la Feria Pedagógica 3 vamos a seguir ampliando con estos temas abran su cámara para que ahora hagamos el milagro de hoy el milagro de la despedida ¿verdad? ya hoy terminamos la parte correspondiente a la lengua española en la tarde termina la feria pero gracias David Ventura gracias a Brian gracias Daniel Felipe gracias Brainer Berson gracias a Anthony me pareció muy excelente tu participación la de Brainer y la de Luis los tres gracias a los que han podido estar al director académico que nos acompañó y gracias a la joven de San Juan ¿verdad? la alumna de Julio gracias a Julio Cuevas bueno a todos los estudiantes de Luis Fodoso muchas gracias maestro si quiero aprovechar y darle un saludo muy 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 especial al director académico Braille de los Santos que me hacen falta esas conversaciones tan tan largas así que así que donde sea que veis yo siempre digo que hablar con Braille de los Santos por lo menos 15 minutos en su oficina es 6 meses de vida a nivel de experiencia muy bien excelente gracias Ángela Mejía gracias porque ha estado aquí presente desde temprano nuestra compañera Julio Cueva ahora lo veo embosado parece que salió gracias Julio y a todos ustedes abran la cámara pongan su mejor sonrisa y vamos a ver si si entre Ángela y Daniel Felipe y no sé si alguien más quiere tirar otra foto para que haya un milagro realmente yo lo puedo hacer adelante acechis listo entonces señores ha sido un placer estar con ustedes un abrazo en la distancia cuídense y hasta el próximo año gracias por su colaboración y un abrazo bien fuerte para todos ustedes